La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Es la pregunta que hicieron los judíos a Jesús en el Evangelio. Lo escuchamos en el Evangelio de hoy de San Juan capítulo 10 versículos 22 al 30. Si tú eres el verdadero Mesías, demuéstralo, le dicen a Jesús, porque no tenían plena confianza en Él, porque no reconocían su voz. Jesús se los dice en el Evangelio, ustedes no son de mis ovejas. Ya que Jesús sigue utilizando esta imagen del redil, del rebaño, de las ovejas, quienes escuchan su voz y le reconocen. Para nosotros hoy también es un llamado de atención de si pertenecemos o no pertenecemos a ese redil del Señor. Si somos parte viva de experiencia verdadera de vivir la iglesia junto a Jesús, de vivir el llamado que nos hace a todos nosotros a la santidad. Les responde Jesús ante esta pregunta a los judíos, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Le pedían una señal, le pedían respuestas. Las obras del Señor eran del anuncio del reino de los cielos y de la invitación a que todos nosotros también vivamos este reino de los cielos desde ya. En nuestro presente, en nuestro hoy. Es decir, la presencia de Dios, la gracia que hemos recibido desde el bautismo. Pero, les dice Jesús, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Pues debemos estar atentos ante esta advertencia de Jesús en el Evangelio. ¿Será que nuestra poca fe, será que nuestras dudas en la fe, será que el descuido de nuestra fe es porque no pertenecemos, como dice en el Evangelio, a las ovejas del Señor, al rebaño del Señor, a quienes escuchan la voz del Señor, que es la condición para pertenecer a ese rebaño, condición que nos lleva luego a vivirla, a escuchar y vivir la palabra del Señor. Señor, dice Jesús, porque mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pues procuremos en nuestra vida cristiana escuchar la voz del Señor en su palabra, en su Evangelio, para que podamos también dar respuesta con nuestra vida cristiana, siguiendo sus pasos, con el mismo amor, con la misma fraternidad, con la misma misericordia, para con nuestros hermanos. Que Dios nos ilumine con su Santo Espíritu, para que siempre escuchemos la voz del Buen Pastor en su palabra y sigamos sus pasos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.